La Policía Judicial del Estado se sumó a los operativos de seguridad y prevención que se implementó en la isla de Cozumel, con motivo de las vacaciones de Semana Santa. El encargado de la Policía Judicial del Estado, Jorge Navarrete Roa, nos ofreció los detalles de las acciones que se realizó este fin de semana. Al igual que las demás corporaciones que estuvieron haciendo operativos, igual la Policía Judicial estuvo haciendo operativos para prevenir cualquier hecho delictivo. Y para que vieran los visitantes y la ciudadanía en sí, que estaban presentes las diversas corporaciones, para que se sintieran bien y vieran que sí se estaba, se estuvo trabajando. Dijo que este operativo registró un saldo blanco, pero que lo más importante fue la presencia de los elementos en diferentes puntos de la ciudad, precisamente para prevenir algún tipo de actos vandálicos. Pues afortunadamente salió saldo blanco, se inició desde el jueves y fue todo el fin de semana que se estuvo el operativo. Fue de lo que fue la ciudad, zonas de playas, zona norte, zona sur, se estuvieron haciendo las vigilancias. No, no hubo ningún detenido dentro del operativo. Navarrete Roa aseguró que antes de que concluya este puente vacacional, habrá más operativos en la ciudad a fin de garantizar la seguridad e integridad física de los visitantes y los cozumeleños. Sí, definitivamente se continuará hasta que ya se terminen las vacaciones, que es una semana prácticamente lo que tendrá la isla de visitas y se continuará con las mismas vigilancias y el mismo operativo para prevención. Sí, definitivamente, para que vean que se está al pendiente tanto de la ciudadanía como de la integridad física de las personas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.